Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 49.71, estamos en Superastro Sol y para hoy jueves 24 de octubre nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. La balotera ya funciona, a todos mucha suerte, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo, este es el ganador, número 8, 6, 9, 5, el signo acuario, verifiquemos el resultado, ganador el número 8, 6, 9, 5, acuario 86, 95 y el signo es acuario delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte a nuestra página web, los resultados, feliz tarde.